También que Second y titular siguen con el problema Aquí tenemos, él no quiere reconocer y va, le está dando Ahora le toca al Second y le está rompiendo la máscara Y es que se enojó, en serio, se enojó en serio Y Octagoncito le está yendo bastante mal Ya esto se perdió en cuanto la dimensión Esto es intolerable, este hombre abusivo Este hombre que no tiene nombre El Misterioso perdió los estribos Vea la forma, la alevosía en que está abusando ahí de Octagoncito Este hombre merece un castigo y como no Andrés Si está sometiendo a un mini estrella que era su Second Y que con justicia dijo, no, y aquí lo está castigando Pero mira aquí aparece Octagon Aquí aparece Octagon y va a salvar a Octagoncito Y aquí le está dando su merecido a Misterioso Se salió de sus casillas Misterioso Pero aquí Octagon ya lo está castigando Y le va a quitar la tapa a Arturo Rivera Se armó el aquelarre Llega Pirata Morgan y sobre Octagon Esto ya, pues era la siguiente lucha Pues por un lado está Octagon Por el otro Pirata Y esto es el Pandemonium Entre Misterioso y Pirata Le están dando Octagon Terriblemente en lo que derivó Una distracción del referee Ya se fue Mascarita, pero el que queda Es Octagon Y aquí viene la música del norte Sí señor Esta es una golpiza severa Y este es el maestro Blue Panther Rudo de Torreón Ni en San Quintín pudimos apreciar tanta violencia Como la que se está observando aquí en Quintana Roo Aquí a Octagon Está haciendo la masacre Blue Panther Pirata Morgan Ya se va el misterioso que está festejando en las cuerdas Aquí Panther dándole Octagon con todo Atención a esto Están golpeando a Octagon De manera despiadada Que salió A defender la humanidad de Octagoncito Y aquí viene la parca No es posible Este es el apocalipsis Son los jinetes cabalísticos Que surgen al escenario Ese es el principal malandro Ese era misterioso que se retira La parca baila de júbilo Mientras que a Octagon le están dando con todo Andrés Bueno pues aquí apareció también Por si fuera poco La parca también castigando a Octagon Y aquí Con un baile burlón Pues hacen ver mal A Octagon Los tres rudos Le dieron una tunda A ese Octagon Pero aquí aparece otro más Arturo Tiger Mask Que se une a la fiesta Pero no puede llegar a salvar Porque el pirata le estaba dando terrible recepción Ahora Blue Panther Que mal están pasando Los técnicos en este caso Ya se quita la elegantérrima capa Este luchador que es la carpa La carpa La parca Ya no sabíamos ni de qué Y el nene de triple A Hace su aparición Vamos a ver que va a bailar Bailó las calmadas Sacó el frac Sacó la cinta del frac El cinturón Y primero la parca Con quien tiene duelo casado Después fue Ahí el pirata Morgan Y al nene le está yendo bastante mal En esta expo De la feria de Cancún Un caluroso saludo Para nuestros amigos Del canal 13 de Cancún Ellos son Gente profesional de Televisa Como Jorge Munguía Del noticiero Antena 13 Que es rudísimo Y aquí a Tiger Max Le están quitando La chamarra Le siguen dando con todo Entre la parca Y Panther Ahí lo proyectan Hacia los tensores Ya se armó esta siguiente lucha Se ligó completamente Un panorama patético Para los técnicos Octagón salió de Redentor Y vea la forma En que están tratando aquí Al compañero Precisamente del hombre Que conoce Y domina los ocho Ángulos del cuadrilátero Este que es Tiger Max El compañero de Octagón Le está dando con todo Arturo Bueno por si le sirve De antecedente Anunciados como capitanes Octagón Por el bando técnico Blue Panther De parte de los rudos Bueno pues vamos a ver Que es lo que hacen aquí Los técnicos Aguantando a pie firme El castigo En esta primera caída No los dejaron montar En su caballo Y aquí estamos viendo A un sensacional luchador El maestro lagunero Blue Panther Castigando aquí Al importado Aparece también la parca Y sigue Sigue la fiesta Para estos rufianes Cuando terminará Aquí Latin Lover Trata de recuperarse Pero el pirata Morgan Lo castiga Pero vea usted El derechazo Un hombre con experiencia Como es el pirata Morgan Le va a costar mucho trabajo Regresar al técnico Con tirabuzón Domina Panther Octagón Con tirabuzón Se llevan La primera caída Los rudos De una manera Bastante rara Y aquí la parca Poniendo cruzeta Y tirante al brazo Está Dominando a Tiger Max Mientras que va Este que es El Adonis Regiomontano Latin Lover El pirata Morgan Se hace cargo de él La primera caída Arturo Es para los rudos Los rudos Los rudos Los rudos Que salieron A dominar Y cumplieron Vaya forma De culminar Esta primera caída Ni tiempo dieron De montar En su caballo A estos aguerridos Luchadores técnicos Ahora Panther Con el cable De la cámara De nuestro compañero Miguel Ángel Rivera Haciendo de las suyas Y los profesionales Técnicos De Televisa Canal 13 De Cancún Aquí tenemos Pues acabó La primera Desde hace rato Pero los rudos Siguen dándose Festín de luchadores Técnicos Esto es Dominio pleno Esto es Rivalidades Ya en grande Y esto es La explosión Que llegó a Cancún Así es Ve usted la forma El séptimo Infierno Se quedó corto Para estos gladiadores Ahí a Tiger Max Podemos observar A la parca Como lo trata El tirantes Gozoso Está feliz De la vida En Televisa Llevándole Lo estelar Y las impresiones De triple Aquí querían regresar Los técnicos Pero no fue así Ahí la experiencia El carácter De este luchador Blue Panther Rápidamente Vuelve a calmar Los ímpetus De los técnicos Latin Lover Castigando golpes De derecha Pero no hacen Mella En un sensacional Luchador como es Blue Panther Y la parca Aquí dos contra uno Rápidamente Volvieron a atender A Latin Lover El coraje El coraje de un joven Que quiere repuntar Pero no lo han dejado No le han dado espacio Y eso lo saben Los rudos Que si le dan espacio Pueden regresar En cualquier momento Arturo Pues tiene la capacidad De eso Nadie lo duda Pero el dominio Ya fue totalmente Del bando De los rudos O al menos Lo han demostrado Y entre más Tiempo pasa Y sigue este dominio Menos poderío Van a tener Los luchadores técnicos Estamos en la escena Cuando vemos Como a Latin Lover Al nene Lo tratan de esta forma Con una uguina Y grita por el honor De Hugo Sánchez Pichichi De un nascimento Aquí se va a meter A la esquina técnica A donde se hacen manicure Todos los luchadores Y se lo lleva A la esquina del dolor Donde le sacan Las muelas A los gallos Es donde merece estar El luchador técnico En la consideración De la parca José Casas interviene Pero son nulos Sus esfuerzos Ahí en el rincón Del muerto En la esquina De la Puz Se encuentra Latin Lover Amagado por Panther Vea usted la forma En que mete el puño Y ahí Tirantes Si no dice nada Este es Tiger Max Vamos a ver Que es lo que realiza José Casas Siguiendo de cerca Las acciones Parece que ahora Ya agarró formalidad Esta lucha Pero nada Panther vuelve Al madruguete Tiger Max esquiva Lo rechaza Con este codazo Al pecho Dominando Panther El profe No de embalde Le llaman así Pone crush Patadas allá A los hombros Vea la forma En que está pateando Los hombros De este Tiger Max Hace el relevo Con Pedro Pirate Morgan Aquí proyectan Hacia las cuerdas Va Tiger Max Lo recibe Crush enorme Por parte de Pirate Morgan Uno Dos Antes del segundo Segundo Está este Que es Tiger Max Rompiendo el castigo Que le aplicaba Pirate Morgan Va nuevamente Hacia las cuerdas Lo proyecta Pirate Morgan Lo recibe Golpe de antebrazo Al cuello Castigando Patada Que recibe Nuevamente al pecho Golpe Que le acómoda Aquí está Pirate Morgan Sintiéndose Realizado Sintiéndose Grande Tiger Max Reacciona Y aquí está La patada Filomena Patada Filomena Al estilo De Tiger Max Y repite Las escenas Patadas A los hombros Para sacar Del encordado A Pedro Pirate Morgan Aparece Blue Panther La vuelta Del fil Pero lo logra Realizar Ponía ahí Rana invertida Cuando rompe Este que es El profe Panther Aparece octagón Andrés Bueno pues aquí Blue Panther Demostrando Que también sabe Luchar Los rudos Y lo están haciendo Brillantemente Aquí tuvo que aparecer Octagón Para calmar A Blue Panther Aquí está ya la reacción Por parte De los técnicos En esta segunda caída Y Cancún Es un manicomio La gente entregada A estos técnicos Ahora la parca Por parte de los rudos Octagón Ahí con mucha movilidad Rápidamente Se está quitando Se equivoca La parca Y aquí Como se levanta Octagón Y de esta forma Lo está proyectando Aquí el coraje De Octagón Aquí parece que ya Está fuera de circulación Pero aquí regresa Octagón Y se están llevando Al Tirantes Que movimientos precisos Por parte de este Octagón Arturo Que provocan Que el perjudicado Sea el referi Tirantes Aquí Octagón Espanta a medio mundo Le pega Los dos rudos Y los rudos Le dan al Tirantes Y Cancún Y Cancún Explota en emoción Esto no se vale Evidentemente Se habría descalificación Porque lo vio José Casas Tendría que haber sido Para los técnicos Según las reglas Pero aquí parece que las reglas Pasaron a segundo término Porque la gente se emocionó Se prendió en serio Aquí va Tiger Mask Toma en la esquina técnica Y lo pone en posición De corner Suple Se lo lleva con un giro Impresionante Con una especie de rana Y viene el conteo Plancha de Latin Lover Sobre Pedro el Malo Pedro Pirata Morgan Que está saliendo Ya rindieron Y dejaron fuera de la escena Y el vuelo de Octagón Con esta plancha Perdón Con este tope Suicida sensacional Latin Lover Con esta huracarrana El giro sensacional Uno, dos, tres De esta manera Brillante Pero con la mancha De golpear al referi No se podrían regodear Tanto a los luchadores técnicos Sin embargo El referi José Casas Les va a dar la victoria Esta es la emoción De la lucha Las familias enteras Que vienen a Cancún Ve a este pequeño Como está impactado Como está impresionado Que bonito Que bonito niño Y los rudos No comparto ese letrero Porque Ese saludo Si es rudo Y esta gente Es sensacional Llenazo hasta los topes En el auditorio De la Expo Cancún En el Palenque Televisa presente Con lo estelar De triple Está pidiendo ahí El pirata Arturo Evidentemente Se trata del colmillo Más largo Y retorcido Que puede haber En el cuadrilátero El tirante Es a punto de levantar La mano Consultan a la gente Dice el tirante Que si hubo foul Que él lo vio Evidentemente Que no lo fue Y ya se soba el codo Este pirata Es un costal de baña Por eso arriba Los rudos Los rudos En donde se presenten Son la sal Y la pimienta Vaya sotón Que le dan Al maestro Blue Panther Queda como con la cabeza De resorte Aquí la proyección Después de que Octagón Quería hacer una salida Y un escape terrible Esto es precioso Vean nada más El trabajo de gimnasio De ambos luchadores Sacando la mejor parte El veracruzano Y aquí Vean nada más Lo reta A las posiciones De karate Domudokuan Y Shotokan Y no se le hace No se le hace En esta ocasión Al pirata Morgan Que luchadorazo Octagón es llevado A la esquina ruda Está fallando La parca Que va y lo busca Y lo encuentra Así lo derriba Del cuadrilátero Muy bien por la parca En este momento Perdón La emoción Y es que Tiger Mask Nos ha sorprendido Creo que desde que llegó a México Es la mejor lucha Que hemos visto No se está enfrentando A su coco A Fuerza Guerrera Cuyo grito de guerra es Arriba los chilangos Estamos en acuerdo Contigo Arturo Rivera Cuando ese Tiger Mask Está sacando la casa Y aparece La Don y Reggio Montano La Team Lover Y al tirante Le llama la atención Aquí con el tirante Es el problema La Team Lover Que José Casas Le dice Aguanta la risa No te quemes Y aquí va Panther con Tiger Max El duelo de Feliz Los patadas de canguro Bien aplicadas A la altura del pecho Por parte de Tiger Max Vuelve a repetir Patadas voladoras Patada al cráneo Aquí se distrae Tiger Max Aprovecha Panther Va sobre él Lo derriba Va a ser de golpes Y saca del encordado Y va sobre el desladón Y Reggio Montano Trata de proyectar Contra las cuerdas El proyectado es Panther Valgo el tope volador Por parte de El Adonis Reggio Montano El nene Reggio Montano Como es este Latin Lover Manda A la esquina De los que son científicos Y le están Desamarrando la capucha Octagón Vea usted En esta toma Se puede apreciar Como Octagón Está desatando La capucha De este Que es Blue Panther Al grito De jefa 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 Dice Octagón Castigando a Panther Andrés Si así es Aquí aparece El maestro Lagunero Que dice Si es sabido Ni nazco Ahí muy enojado Blue Panther Pero aquí con coraje Con determinación Se está saliendo Blue Panther Ahí haciéndole Al borrachito Pero aquí ahora Aparece el japonés Se va a enfrentar A Pirata Morgan Ahí castigándolo Con dos golpes A la cintura Bien aguantando Pero aquí nuevamente El japonés En el mascarado Que habilidad Que forma de salirse Aquí se queda Y la patada Perfectamente aplicada Arturo Nos está demostrando Excelentes cualidades Cierto que en Poza Rica Anduvo más o menos Al ritmo Pero aquí está Mucho mejor Y estamos viéndolo Perfectamente Y aquí Al nene Le están arreglando Su asunto Sale bien librado Por lo pronto Terribles patadas Que intenta Impactar sobre la humanidad De la parca La cala catilica Y flaca Ya se lo llevó A la esquina Donde lo van a anestesiar De manera irremediable A base de mamporros Similares y conexos Esto es La lucha libre Vaya velocidad Que están Teniendo estos luchadores La jarocha de octagón Esta es su creación Y esta es la quebradora Y esta es la emoción Del público en Cancún Se quejó amargamente La parca Va rumiando su coraje Afuera del encordado Octagón aquí Recibido por la parca Terrible patadón Así que Tiger Mask No le queda más remedio Que entrar al relevo La parca estudiándolo Ambos luchadores En posición de bailar Un oso Pero sabroso Aquí patadas Al homóplato Por parte de la parca Contra Tiger Mask Proyecta hacia los tensores Va la parca Sobre el dél La plancha Perfecta Parecía que iba a esquivar Tiger Mask Pero no Logra el objetivo La parca Lo lleva ahí Con Pirate Morgan Lo proyectan hacia las cuerdas La vuelta del fil Bien aplicada Por parte de Morgan Contra Tiger Mask Le parece aquí aplicar Una variante de esta Que puede ser La cavernaria Aquella llave Que inventara el hombre Que llegara de Chihuahua A Rodolfo El cavernario galindo Cuando aparece Este que es El Adoni Reggio Montano El nene Latin Lover Golpe volador Que falla Pero alcanza A recuperar fuerzas Y habilidad Para esquivar a la parca Patada La mandíbula Patada Al maxiliar inferior Y todavía tiene tiempo De mover La cadera Candenciosa Cuando falla Este golpe Este tope certero La parca Patadas voladoras Por parte de Pirata Morgan Contra Latin Lover Sale del encordado Va sobre él Esta es la vuelta Del fil Que aplica Tiger Mask Contra Pirata Morgan La patada Filomena Bien aplicada A la altura Del plexo solar Va a las alturas Atención a esto Señoras y señores El hombre va a volar Y aquí está la plancha Sobre este que es Este que es Su compañero Latin Lover Falló Tiger Mask Y eso les puede costar caro Andrés Bueno pues Y ahí ya se dejó ir Ya pensando en terminar la lucha Pero es una equivocación grave Tiene Puede tener consecuencias Pero aquí octagón Sacando fuerzas De flaqueza Castigando a Blue Panther Y a la parca Tiene para las dos De esta forma Se cae la parca Arturo Rivera Aquí está lo espectacular El giro con rana Vamos a ver Uno Dos No Parece que no Pero de capitán A capitán Octagón Venciendo a Panther La parca Por más intentos Que hizo Está teniendo Que asimilar La derrota Y aquí se sucede Un reto El de octagón Por el campeonato Nacional Que ostenta El maestro Blue Panther Vaya lucha emotiva Que hemos visto Seis verdaderos Valientes En la escena Lucho Nonón Televisa Presente En esta gran emoción Que significa La lucha libre Triple A En Cancún Quintana Roo ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Adiós ポet Las res La Mi